La interculturalidad tiene mucho que ver con poner en cuestión esas ideas que tenemos tan claras y permitirnos un horizonte de una cierta incertidumbre. No sabemos bien a priori qué es, o cómo no existen sociedades interculturales, esto ya desde hace mucho tiempo lo dijo Abda la Pretzel, no existen escuelas interculturales, no existe la realidad intercultural, sino que es algo que tenemos que ir construyendo. Entonces es más bien ver de dónde partimos, o tener claro cuál es el sentido que queremos dar a la acción educativa y a partir de ahí ir actuando siempre, reflexionando, cuestionando, etc. lo que hacemos, pero sin tener, o sea, si tuviéramos claro cuál es el objetivo, cuál es el horizonte, no estaríamos hablando ya de interculturalidad, porque tendríamos ya, digamos que, pues eso, ya he montado el futuro de alguna manera, ¿no? Tenemos que dejarnos un poco llevar siempre manteniendo el control de la reflexión, el cuestionamiento, etc., pero ver qué construimos entre todos. Si ya tenemos claro qué queremos construir, entonces nos sobra, nos sobra, ¿no? Nos sobra el debate, nos sobra la divergencia, nos sobra la diversidad. Se trata de, bueno, pues ver qué pasa y permitirnos un poquito de incertidumbre, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Queremos a veces tener demasiadas certezas y yo creo que las certezas no son positivas, ni menos en educación. Tenemos también otro nudo, ¿no? Que con el tema de las culturas, es eso de las culturas y cómo las entendemos. A veces entendemos las culturas de una manera demasiado esencialista y cerrada. Entonces yo creo que lo que tenemos que considerar como educadores es a las personas que tenemos delante, con sus referentes culturales, los que sean, pero no darlos por hecho, no suponerlos, ¿no? No suponer que una persona, porque venga de un determinado lugar, tiene determinada manera de comportarse o determinadas ideas, ¿no? Que es un poco lo que ocurre, ¿no? Que catalogamos, clasificamos y además, normalmente en esa clasificación, hacemos un juicio de valor, ¿no? Pues estos son mejores, estos son peores, estos están más de acuerdo conmigo, estos menos. Entonces yo creo que como educadores tenemos que partir de que hay diversidad, efectivamente, de que hay diferentes maneras de ver el mundo, ¿no? Y que eso es una riqueza, pero no darlas por hecho, no partir de que ya las conocemos, sino precisamente crear un ambiente donde sea posible que se manifiesten y que discutan y debatan todos esos puntos de vista, ¿no? De ahí es desde donde surge la riqueza de la diversidad. Yo creo que ahora mismo una sensación en el profesorado, que en nuestras investigaciones también se ha visto, se ha puesto de manifiesto, ¿no? Una sensación de que en realidad la escuela o ellos no pueden hacer nada por cambiar o por mejorar o por transformar la sociedad, ¿no? Y nosotros pensamos que sí, que claro que sí, pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, pues lo primero, empoderarles, convencerles de que eso es así. Cuestionar, reflexionar, hacer investigación, acción, participar con otros, permitirse esa incertidumbre, ¿no? Ese reconocer, no sé muy bien qué es lo que va a pasar, pero sí sé desde dónde quiero partir y, bueno, o sea, ver qué pasa, ¿no? Pero sobre todo eso, que darles confianza e empoderarles, ¿no? Su función es importante, tienen un papel muy importante en la sociedad. Que habitualmente las buenas prácticas, en lo que se suelen traducir, en una especie de directorios descriptivos, de, pues en mi cole hicimos tal cosa y tal. Entonces yo entiendo más bien las prácticas de otra manera, como mucho más contextual. Si me preguntas qué características podría tener una buena práctica, pues te diría como tres cosas, ¿no? Que se me ocurren así, sin mucho pensar. Primero, como discutíamos en aquel seminario, ¿no? Que no sean prácticas que tengan un objetivo de conseguir la igualdad o la interculturalidad, sino que partan de eso. O sea, para mí la igualdad es un principio y como tal tiene que estar en el inicio, ¿no? Es algo a conseguir. Segundo, que sean participativas. La participación me parece la clave, pues, de cualquier práctica que podamos calificar como buena. Y segundo, que sean reflexivas. El tercero, perdón. Me gusta mucho más la idea de sistematización de experiencias, ¿no? Es una metodología que se utiliza mucho en la educación popular en Latinoamérica. Y que, bueno, algunas personas estamos intentando hacer una invasión curricular aquí en España, en la universidad, y tal, y introducir esa metodología, ¿no? Con un poco más de extensión. Y que consiste más bien en hacer una reflexión colectiva de las personas que están involucradas, por ejemplo, en una comunidad educativa, sobre qué, cuál es el sentido de su práctica, ¿no? Y a partir de ahí extraer aprendizajes. Y me parece que esos aprendizajes colectivos sí se pueden compartir y sí tiene sentido comunicarlos y compartir esa experiencia. Pero las buenas prácticas, tal como se conciben habitualmente, a mí personalmente no me interesan tanto. Porque me parece que son muy descriptivas, que difícilmente se pueden trasladar unas cosas de unos contextos a otros. Y que, sobre todo, se pierde esa calidad que para mí tiene la reflexión sobre lo que estamos haciendo. Lo que se intenta o a lo que se tiende desde las administraciones a llenar el tiempo del profesor de otras cosas. De cuestiones más administrativas, más técnicas y tal. Realmente no hay espacios previstos para que el profesorado tenga tiempo para reflexionar. O sea, más bien que va todo muy deprisa, todo está ya como muy planificado. Si me hablas desde la investigación, bueno, pues intentando construir proyectos con ellos. Es decir, no tanto ir a ver qué están haciendo en la escuela, ¿no? Sino tratar de buscar alianzas con ellos y tratar de, con ellos, construir algún proyecto que tenga que ver con reflexionar sobre sus propias prácticas en los centros. Porque esa es otra cosa que suele hacerse, ¿no? Que es como dispersar mucho la formación, la investigación y no centrarla en un contexto determinado. Yo creo que lo más interesante es centrarse en una comunidad educativa determinada, en un contexto determinado. Ver qué les interesa también a ellos. Porque a veces también desde la investigación vamos con nuestras propias ideas, nuestros propios intereses, ¿no? Y yo creo que lo que deberíamos hacer es más intentar ver qué necesita una comunidad determinada y tratar de ayudarles a reflexionar a partir de eso, ¿no? De sus necesidades, de sus expectativas, etc. Desde la administración, pues muchísimas cosas. Para mí la principal es favorecer esos espacios, ¿no? Que existan al menos esos espacios donde puedan reflexionar, donde tengan tiempo de pararse, donde tengan tiempo de formarse. Nosotros hemos estado durante tres años, continuamos también ahora con la red, ¿no? Una red europea que ha integrado escuelas, universidades, centros de investigación de toda Europa, tratando precisamente de eso, ¿no? De compartir un poco experiencias, aprendizajes y de mantener una red que en el futuro nos permitiera pues trabajar con coles, etc. Y lo que vemos es que, claro, hay una diferencia tremenda entre las posibilidades que tenemos, por ejemplo, en la universidad para investigar, para formarnos, para viajar, para hablar con otros, para compartir y las que tienen en los centros, que normalmente tienen muchísimas trabas para moverse, para tener tiempo para acudir a un congreso, para formarse... Es decir, todo su tiempo está muy delimitado ya, muy metido en compartimentos estancos, es muy demasiado burocratizado y les cuesta mucho encontrar la forma de engancharse a este tipo de cosas, ¿no? A redes, a comunidades... Si tú conviertes un centro en un gueto que no tiene que ver exactamente con que juntes a personas o a alumnado que venga de procedencias diversas, ¿no? Tiene más bien que ver con cómo lo hagas, con los recursos de que dotes a ese centro, con el entorno en el que lo coloques, ¿no? Entonces, claro, si tú ya previamente pones pocas expectativas y pocos recursos en un centro, pues lo más fácil es que por aquello de la profecía autocumplida, pues ese centro conduzca al placa. Sorprendentemente hay centros donde hay también mucha diversidad de ese tipo, ¿no? Diversidad, que hay muchas otras diversidades, ¿no? La de procedencia diversa, que son un éxito, ¿no? Por ejemplo, pues pienso en las escuelas europeas, donde van los hijos de los funcionarios europeos y tal, que también son una mezcla de lenguas, procedencias, etc. Y sin embargo, ahí no existe el fracaso escolar, sino todo lo contrario. Probablemente porque los recursos, las expectativas, en fin, el interés que se pone en ese centro es otro. Por lo tanto, aquello sale bien. Entonces, yo creo que el problema no está tanto. Esto, tras de luego, no está, bajo mi punto de vista, en la diversidad de procedencia, sino en las expectativas que generes y en cómo crees ese centro, ¿no? Elegramos mucho la diversidad y tal, pero a la hora de trabajar con ella, la entendemos claramente como un problema o como un déficit. O sea, eso venimos observándolo en todos los análisis e investigaciones que llevamos haciendo desde el año 2002 e incluso antes, ¿no? Hay un discurso, digamos, que dice que la diversidad es muy positiva, pero luego depende de qué diversidad. Si la diversidad viene de determinados lugares, es más positiva que si viene de otros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que pasar un poco del discurso a la práctica. No parte desde la igualdad, no parte de diferenciar a priori, además, una serie de estudiantes sobre los que se tienen expectativas diferentes, además, y separarlos durante un tiempo en una especie de curso preparatorio para poder ser alumnos, ¿no? O sea, es como si no fueran suficientemente buenos a priori como para poder estar en las aulas. Entonces, desde luego, en principio, como medida no nos parece adecuada. Otra cosa es que sorprende el tendente, no sé si conocéis la investigación de Margarita del Olmo, una compañera del grupo Inter, que ha estado haciendo trabajo de campo en una aula de enlace de Madrid durante varios años, y sus conclusiones, de luego, son muy interesantes, porque ella, pues, incide en que las aulas de enlace no han sido positivas porque ni siquiera han conseguido los objetivos que pretendían lograr, ¿no? O sea, esos objetivos de integración, de disminución de las desigualdades previas, de posibilitar a los alumnos que vienen de otros países que entren en el sistema educativo en unas condiciones de igualdad con los alumnos nativos. Desde luego, eso no lo han conseguido, y así lo demuestran las trayectorias de los estudiantes que ella ha seguido, que generalmente, pues, es que una inmensa mayoría no han conseguido ver cumplidas sus expectativas con respecto al sistema educativo, ¿no? Porque han pesado más las expectativas que el sistema educativo tiene sobre ellos. Pero, sorprendentemente, en esas aulas lo que sí ocurre a veces es que, precisamente, porque en un ambiente de menor presión se juntan, pues, personas de procedencias diferentes y tal, se producen a veces aprendizajes muy ricos, y por eso a veces los estudiantes no quieren salir del aula de enlace, porque ahí realmente se encuentran muy a gusto. Hay otro tipo de metodología, otra forma de concebir cómo se aprende, ¿no? Otra manera de relacionarse, profesorado y alumnado, con familias, etc. Entonces, todo eso que es tan positivo, ella lo que dice es, esto es lo que se debería hacer en el resto del sistema educativo. Es decir, no debería haber lugares donde ocurre esto separadamente, sino que esto debería ocurrir en las aulas ordinarias. Es una investigación muy interesante. La tiene publicada en inglés, se llama Reshaping Kids, y os la recomiendo. Todo lo que tenemos que hacer, y en lo que está mucha gente, es en reconstruir ese concepto de ciudadanía que está muy dañado, de alguna manera. Tienen unas connotaciones muy negativas, unas connotaciones que tienen que ver con yo soy ciudadano porque otros no lo son, etc. Entonces, en este momento yo creo que sí hay mucha gente desde diferentes lugares, tanto desde la escuela como desde la educación no formal, como en movimientos sociales, etc., que sí está trabajando por reconstruir ese concepto de otra manera, que tenga más que ver no con relaciones entre individuos y estados, sino con relaciones entre personas, y en cómo se articula socialmente las relaciones, en definitiva. Y tiene muchísimo que ver con lo intercultural, porque tiene que ver con construir unas relaciones más horizontales, más participativas, donde las personas recuperen el control de sus vidas y sean capaces de hablar con otros, reunirse, decidir cosas juntos, etc. Solamente se puede construir esa ciudadanía desde la educación, no hay otra manera. Y desde la educación, igualmente, no educar para la ciudadanía, sino educar desde la ciudadanía. Es decir, partiendo del principio de que todos somos ciudadanos, también los niños, también los chavales, y que lo que tenemos que hacer es ir construyendo juntos la ciudadanía, esa otra ciudadanía a la que aspiramos, que tiene ese carácter transformador. Gracias. 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 Gracias.